Hola a todos, Julia, bienvenida. Vamos a estar, Nico. Mirá que lindas trenzas, que trabajo hay ahí, ¿no? Gracias. Estás muy elegante, ¿eh? Gracias. Mirá unos ojazos, tiene de verdad divina. Bueno, a ver. No, te lo digo para tirarte buena onda, ¿viste? Está bien, está bien, Nico. Yo sé que debe ser difícil, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con tu hija? ¿Qué pasa, mamá? A ver, ¿qué te pasa a vos? Es difícil. Es difícil. Porque ella quiere ser mamá soltera. Ok, bien. ¿Y qué es lo que hace ruido? ¿Y cuál es el drama de querer ser madre soltera? Porque hoy en día hay muchas chicas que quieren ser mamá soltera, son mamás. No sé si pienso en Juanita Repeto, por ejemplo, que lo fue. También hubo debate. ¡Ay, qué locura, qué cosa! Bueno, ¿y cuál es el drama para vos? Sí. El drama es que hay un papá, su novio, que quiere estar con ella, quiere hacerse cargo, acompañarla, como creo que es normal, corresponde. Como crees que corresponde. Para vos entra un parámetro normal, ¿ok? Y, bueno, no, ella no quiere, está decidida en que va a estar sola. O sea, hay un padre, pero lo quiere tener sola. Sola, sí. Y vos sabés cuando te metés y decís, no, para, para, para. Y, sí, exactamente. Y vos, más allá de querer ser madre soltera, decís, un tema de responsabilidad, un tema de responsabilidad compartida, un tema de vida. Sí, un tema de vida. Porque no quiero, en definitiva, no quiero que repita lo mismo que me pasó a mí. Te sensibiliza el tema, mucho. Sí, sí. Pero te sensibiliza desde el tema, digo, del sufrimiento. ¿Sufriste vos siendo mamá soltera? ¿Sos mamá soltera? Sí. ¿Y qué sufriste vos en tu experiencia? ¿Qué pasó? Y no tener ayuda, no tener un compañero o una familia. ¿Fue una decisión? No, no, no. El papá de Melanie nos abandonó. Un cobarde más que sumamos a la lista. ¿Sabés qué? La verdad que hay muchas historias de muchos tipos que dicen, oh, estoy con una mujer divina. Va, quede embarazada y se borra. Exacto. Estaba todo perfecto. Está en una relación hermosa. Con su familia, todo bien. Pero bueno, cuando yo quedo embarazada, se borró él y después la familia. O sea, vos se lo estás diciendo mejor que nadie lo que significa ser mamá soltera. Me vas a ir contando las cosas que fuiste a pasar. Exacto, exacto. Déjame charlar con tu hija. Perfecto. Y después te voy preguntando a ver qué es lo que pasa, qué es lo que uno siente, ¿cuáles serán los... será miedo solamente esto? ¿O qué es lo que pasa? Hola, Melanie. Hola, Nico. ¿Cómo andás? Bueno, a ver. Bueno. Vamos para el Frenchie, vamos con todo. A ver. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta decisión? Digo, me dice tu mamá que hay un papá para este bebé, que vos no querés que lo sea, querés ser mamá soltera. ¿Qué es lo que no tiene tu mamá y qué es lo que entendés vos? A ver. Yo no veo por qué está mal ser madre soltera cuando mi mamá pudo. No sé por qué está mal. Ella creo que piensa que se va a repetir la misma historia. Ok. Pero no es la misma porque... La misma historia que vos sufriste, digo, no tener un papá. ¿Ella sufrió, digo, estas cosas o no? Un poco se sintió el abandono. Se sintió el abandono. Pero tu mamá se encargó de contarte las cosas. Sí, siempre. Siempre fuiste con la verdad. Siempre. Siempre con la verdad y siempre con la delante. O sea, para vos fue difícil decirle siempre no tenés un papá. ¿Vos sentís que ella lo sufrió? Nunca se lo dije directamente. Porque me hice cargo yo. Siempre cubriendo. Siempre cubriendo. O sea, tú desgaste, no lo sabe nadie más que vos. Exacto. ¿Y vos no tenés miedo que te pase esto que le pasó a tu mamá? Yo no quiero que pase eso. ¿O sentís que esto que pasó es como que está bueno repetirlo porque se puede? Yo creo que se puede porque ella me dio todo. O sea, nunca me sentí mal por no tener un padre. ¿Vos no te imaginás un papá al lado o un marido al lado o un novio al lado tuyo para crear ese hijo? No hace falta para vos. No hace falta. O sea, la mujer sola puede hacer todo. Estamos en otra época. Hay muchas madres solteras. Y con la figura paterna que no te llevas bien, tenés algo ahí que no te gusta. No, ella quiere que siga con él porque lo conoce, porque éramos amigos de la escuela, pero la relación se terminó. Ah, ¿no lo querés? No. ¿Cómo que se terminó? Bueno. Bueno, quizás hay cosas. Me parece que tiene que ver un poco con la confianza. ¿Cómo que se terminó? Con los valores. Paren porque se están tirando la madre que cortó con el novio. Vamos a empezar a charlar de a poco. Porque hay un embarazo o hay un bebé o hay una forma de vida también. Vamos a charlar un montón de cosas en este programa. Bienvenidos. Es viernes. Está bueno para hablar en familia porque estos temas se debaten. Laurita, bienvenida. Doctor Carlos, bienvenido. Silvia, bienvenida. Feliz viernes para los tres. Vamos a meterle buena onda, buena energía. Hoy hace falta buena onda, ¿no? ¿Qué le decimos a esta mamá y qué le decimos a esta hija? ¿Es realmente una locura o hay que tranquilizar y decir, para que sí, se puede? Es así. Lo primero que marqué fue que acá nos cuenta Melani que se sintió el abandono. Ella confiesa que se sintió el abandono. Y es muy probable que esté tratando de evitar que su hijo sienta lo mismo. Acá nadie va a abandonar a nadie porque no hay nadie. ¿No incorpora un padre? O sea, ya lo borro de entrada para no sufrir lo que es una onda. Acá no van a abandonar. Ahora, ¿quién me dio la idea de lo que significa que te abandonen? Mi mamá. Como Julia se victimizó aún con ese discurso de yo me encargo de todo, yo me ocupé de todo, yo tuve que ocuparme, yo tuve que... Eso también es una forma de victimizarse porque si no, no se dice. ¿Vos te victimizás? Yo no te cuento lo que hice hoy a la mañana. ¿Vos no te victimizás? Yo a ella igual ni le pienso preguntar. Si vos querés caer en esa trampa, yo a Julia no le pienso preguntar porque Julia no sabe lo que hizo porque una madre cuando se equivoca no sabe que se está equivocando. Porque si no, no lo hace. ¿Yo me equivoqué porque me abandonaron a mí? No, no. ¿Y a mi bebé? Por eso, no. Entonces, ella se victimiza... ¿En qué me equivoqué? Pará, Silvia no quiero hablar con vos detrás, vos debes una cosa, no sé qué pasa. Se victimiza como toda la madre que repite, yo tuve que hacerlo todo sola. Esas cosas son terribles, son detalles. No, 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 yo no se lo estoy echando en cara a ella. Perdón, perdón, vamos a ver algo. Porque quizás Silvia sí lo nota, como que de alguna forma se lo transferiste. Traté de que a ella no le guste nada. A ver, Carp, a ver, Carp. Y tal es la imagen, perdóname que te redondeo, tal es la imagen que ella le presenta de lo que son los hombres, o sea, sinónimo de basura, que acá viene la chica y arranca de entrada diciendo, yo no necesito un hombre. Ok, a ver, Carp. A mí Melanie me genera susto. A ver, un segundo. Digo, Melanie me genera susto. Para mí no entendió nada todavía y paso a explicar. ¿Qué? Porque soy muy chica. No entendió nada, ¿eh? ¿Qué edad tenés, Melanie? 21. ¿21? Sí. Bueno, perdóname, pero no parece, parece menos todavía. Una bebé. Con mucho respeto, ¿eh? Obvio. Sé tu estado, pero no entendiste nada y paso a explicar. Una bebé, dijiste, mamá. Es una bebé. Es una bebé. Perdón. Es una bebé. No, no hay ninguna bebé, es una mujer. No, no, no. Perdón, perdón, yo estoy viendo una nena que necesita un babero para no ensuciarse la ropa. Eso estoy viendo yo. ¿Qué estás diciendo? Y paso a explicar. ¿Vos sabés lo que es tener un bebé todas las noches? Que llore. O sea, estar sola. Pero mi mamá puede, yo también puedo. ¿Qué vas a hacer de fiebre? ¿Qué vas a hacer cuando te pida mamá, mamá, quiero algo? Eso en el corto plazo. Y en el largo plazo, ¿sabés que me imagino que estás criando una criatura, un monstruo renga, de una piedra? Porque algo le falta. Porque algo no le estás dando vos. O sea, la figura paterna es importante. Lo que fuere. Bueno. Pero algo le falta. A ver, Laurita, buen día. Hola, buen día, ¿cómo va? Por supuesto que es importante que un chico tenga papá y mamá, me parece lo ideal. Pero no siempre se da. Y acepto la elección de las personas. En este caso, acepto la elección de una mamá o de un papá, como conocemos, que hoy en día eligen hacer familias monoparentales. Sí. Muy felices, muy alegres, porque hay una contención, hay abuelos, hay tíos, hay amigos. Y están felices y las criaturas se van criando, por lo que se ve en este nuevo mundo, bastante bien. A veces mejor que con conflictos y con padres que se pelean o se dicen cosas. Cuando no hay opción, puede ser una elección válida. Ahora, en el caso de Melanie, no entiendo la elección todavía. Es decir, todavía no sé si es, porque si fuera una decisión, como vos decís Juana, directamente un donante y tengo mi criatura, es más claro. En el caso de Melanie, no entiendo el conflicto con los hombres presentes. Pero acá hay un hombre. Hay un hombre presente. ¿Qué hombre es esto? ¿Tu ex novio? Sí, pero el novio. ¿El novio? Ya no estamos más juntos. ¿Vos te imaginás en una familia, perdón, que dibuja así? Me mata porque ayer en Instagram me mandaban dibujitos. Hay muchas nenas, hijas, hijos que me tienen como un referente del dibujo, lo quiero decir. Pero bueno, para que lo vean, para mí es un orgullo. Ser el profe de dibujo de la tele es espectacular, impresionante. Hagamos de cuenta que esta sos vos y que este es tu ex novio, ¿sí? Y que este vendría a ser el bebé, la criatura, nene, nena, lo que sea. ¿Vos sentís que si yo lo borro a él, que si yo borro a este... Mirá, se borró todo. Mirá qué locura. Pero si yo lo borro a él... Porque directamente no lo tendrías que haber dibujado. Ok, te dejo a vos entonces con el bebé acá. Pero ella no lo acepta. Pero pará, esta es tu visión de familia. Esto es lo que vos sonís. La familia está... Vos sentís que el día de mañana podés tener relaciones ocasionales, estar con algún hombre alguna vez, cuando quieras. Pero no necesariamente que tenga el vínculo directo con tu hijo. O sea, no lo necesitas. No. ¿Y por qué? No lo quiere. ¿Por qué estás forzando a tu hija a necesitar algo que no desea? No, no, no. Digo, hija, come banana, no quiero, come igual, pará. O sea, y encima estás hablando de una familia. ¿Cómo es una familia en tu cabeza? ¿Mamá, papá, hijo? Estoy tratando... Sí, a ver. Estoy tratando de que ella no pase lo que pase yo. Está bien que se tenga que... Y si lo quiere pasar... Por ella misma, está bien. Pero pará. Pero acá hay un hombre que la quiere acompañar. Te voy a decir algo que yo no sé si... No sé, Silvia, cómo lo viste vos. Vos dijiste recién algo que me interesó mucho. Ella, antes de preferir la decisión del abandono, descarta. ¿No? Dijiste algo así. Absolutamente. Entonces digo, ¿ella aprendió del abandono este que sufrió la mamá? Porque esto es lo que está trasladando por vos, Julia. Digo, ¿ella aprendió algo? ¿Ella absorbió una energía? Eso no es necesariamente aprender. ¿Y qué es? Yo vuelvo a tomar leche porque me quedé con esa leche, la vaca, todas esas cosas. Pero, Silvia, pará, pará. Ese rencor no lo puedo ver. Porque con ese ejemplo... Para la mamá, el papá y el futuro bebé. No, pero déjenme razonar. Porque con ese ejemplo, ¿cuántas veces uno hizo más de una vez algo que a principio le salía mal, después mejoró y le salió bien? Perfecto. Digo, también uno va evolucionando, porque si no, es para atrás. Hay algo que se llama dianética. ¿Dianética? Sí, dianética, se los recomiendo. Y es cuando un pensamiento está engramado. Entonces es, un japonés me viola cuando se cae una silla y gotea la canilla de la cocina. Cada vez que gotea la canilla de la cocina, yo siento el temor de una... Exacto. Cada vez que cae una silla, hay gente acá que le cae una silla y se cayó la silla, hay gente que dice... Bueno, ¿qué te pasa? Y que relacionas, está engramado. Ok, déjame ir viendo esto y vamos a ir entendiendo qué es lo que piensa cada uno. Yo creo, sinceramente, y perdón, no es que me sienta un genio, todo lo contrario. De torpe siento que lo que le está pasando a la mamá es nada más y nada menos. O tan grande como el miedo. Tiene miedo. Su nena quiere ser mamá y ella no sabe cómo estar, ¿no? A ver, déjame ver esto. ¿Por favor? Te amo, por favor, no te quiero ver más. Ya fue, lo raja el nombre. ¿Por qué lo estás echando? Mamá siempre lo defendes. No quiero ser más. No, siempre la misma, vos. ¿Por qué? Vos te lo sacaste de encima, lo rajaste de tu casa. Y si a él no lo quiero más. ¿No lo querés más? No. Y que tu mamá está forzando... Vení, Carlito, veníte para acá, vení. Sí, no entiendo por qué tengo que estar con un hombre solamente porque ella quiere. O sea, ¿vos querés que ella esté de novia con él? No. ¿O ella no se da cuenta lo que...? Hasta ahora yo tengo entendido que siguen de novios. No, no, no están de novios. Te lo acabas de decir. Bueno, me estoy enterando ahora porque hasta ahora estaban de novios. Pero ella lo está forzando él, en su cabeza estamos de novios. Es un divino, es un divino él. Es el papá perfecto para el bebé de ella. El papá perfecto, ok. Sí. Mirá qué visión la tuya, ¿no? Un gran compañero, un gran compañero. Él, su familia, todos. Todos. ¿Y entonces? Y ella no quiere. Es perfecto. ¿Vos pensás que tu hija está enojada con vos? ¿Vos sentís que vos estás en falta con ella? Digo, ¿vos pensás que esto es una venganza para vos? ¿Vasíte a propósito? Mirá cómo puedo, mirá cómo me quisiste controlar la vida en todo y de repente saltás así. No, no, no. Siempre traté que ella esté al margen de lo que a mí me pasó con su papá. Mirá, voy a sacar data. Siempre estuvo al margen. ¿Tu mamá es una mamá controladora? Imagínate que siempre me dice, no, pero vos tenés que estar con él porque él te quiere. Vamos a arrancar de vuelta. ¿Es una mamá controladora? Nos anima a contestar. ¿Es una mamá metida? Sí, mucho. ¿Es una mamá que muchas veces se mete? No, no, lo justo es innecesario. Ah, bueno, prepará que tu hija te lo está diciendo. Una cosa es que veas todo de tu óptico, otra cosa es lo que sea. A ver, Carp, ¿qué le pasa? No soy controladora. A ver, a ver, a ver. ¿Vos estás diciendo que es lo justo y necesario? O sea, ¿vos sos la dueña de la verdad? Perdoname que te diga, pero ¿quién te crees que sos con lo que estás diciendo? ¿Perdón? Soy la mamá. Sí, sí, perdón, pero Melanie te está diciendo metiche. Con todo lo que significa. No, 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 soy la mamá y quiero lo mejor para ella. O sea, me molesta la gente metiche, te metés de más. No, como mamá, obviamente tengo que aconsejarla. Aprendí a correrte, a hacer tu vida. Y sé que él es lo mejor para ella y para su hijito. Y sé que él es lo mejor para ella y para su hijito. Dejála crecer. Sé mamá. Aprendí a ser mamá. Yo soy mamá, justamente porque la quiero proteger. Y postar toda la tarde marcándole cosas a una persona que no se ocupa de sí misma. ¿Me escucha ella? No escucha, solamente un día. Sí te escucho. Yo tampoco escucho. No, no, yo te escucho. Pero yo no estoy acá para que me analicen a mí. No, vos sin conocerme me estás criticando. Y por eso me pararon. Perdón, perdón, perdón. Y creo que la hago bien. Una cosa. Digo, Juan, para estar hablando encima. ¿Sí o le va a hablar a ella? Háblale a ella. Me está faltando el respeto. Porque no me conoce. Ahora yo le falto el respeto. Usted no me conoce a mí. Un segundo, hagamos una cosa, hagamos una cosa. A ver, Laura, a ver. Yo lo que creo, Julia, es que vos elegiste al novio de tu hija. Vos dijiste, este me gusta, este tiene que ser, este. Y tu hija considera que ni es un novio ni quiere que ser. Pero ya hace un tiempo que están de novios. ¿Cuánto hacen? Y ya hace un tiempo largo. Y encima se conocen desde el colegio. Bueno, pero tu hija no lo quiere. ¿Y vos qué sabés? Sí, amigo de la escuela, nos conocemos con la familia. Hasta ahora, me acabo de enterar que no es más novio. ¿Vos nunca le dijiste a tu hija? ¿Vos nunca le dijiste a tu hija? Lo mejor que te puede pasar es ser madre soltera. ¿Nunca se te escapó esa frase? No, jamás. ¿Odio a los hombres? No, no, no. ¿Odio a los hombres? No, no los odio. Quizá, quizá. ¿Alguna vez tu mamá te tiró alguna frase así? Odio a quien fue tu padre, debería estar muerto. O odio a los hombres, son todos iguales, son todos abandónicos. No, no, no. Pará, dejame. Bueno, pero no te va a dejar eso. Dejáme escuchar a ella porque veo que también está controlado lo que tiene que decir. A ver, ¿alguna vez tiró alguna frase como de odio a un hombre? Ella directamente a mí no, pero cuando habla con sus amigas, todo el tiempo se está quejando. No, no. ¿O si alguien me está escuchando? Escuchemos una cosa. Mamá, estamos en la misma casa, ¿cómo no te voy a escuchar? Hagamos una cosa. Vení, Melanie, vení por favor. Acá hay un hombre que está presente. Dejáme hablar con ella. Hay un novio presente. Dejáme hablar con ella, ¿puede ser? Gracias. Una ecografía. Un bebé. ¿Qué te imaginas que es ser mamá para vos? ¿Qué te imaginas? ¿Por qué estás buscando a tus 21 años convertirte en mamá? Ser mamá. Traer una criatura al mundo, ser responsable, dedicarte toda tu vida a él. Porque ya no se duerme igual. Es lo más maravilloso del mundo. Para mí, no sé, o para mucha gente, pero es una responsabilidad grande, ¿no? También cuando no pueda dormir. Es mucha responsabilidad, pero a pesar de todas las... ¿Qué te imaginas de ser mamá? Quedate con vos. Olvídate de tu mamá. ¿Qué te imaginas? Para mí es algo hermoso. O sea, es traer una nueva vida y no importa si estoy con un hombre o no. Yo soy una persona responsable. O sea, aprendí a hacerlo. Ok. Trabajo. O sea, no es que no hago nada. Ok. Entonces, creo que soy capaz, no soy inútil. Puedo con esto, sola. Yo te agarré la mano recién y les quiero decir mis sensaciones, ¿no? Veo como una chica que está como temblando. Estás nerviosa. Estás muy nerviosa. Obvio que estoy nerviosa. Estás impresionada, te sentís como que estás haciendo algo malo, sabiendo que estás haciendo algo bueno. ¿Qué te pasa? Tengo miedo porque es una nueva etapa. Ok. Es algo nuevo. O sea, es obvio que es nuevo para una mujer ser madre. Cuando... O sea, nadie te enseña a ser madre. Entonces... Pero no tenés miedo. No, es solamente algo nuevo. Vos sentís que ese miedo lo tiene tu mamá. Sí, ella está preocupada, no sé, parece que... Y vos te sentís como inútil, así, viste, cuando decís, tiene tanto miedo, que me marca tanto la cancha que cree que soy tonta, viste, porque muchos padres también creen que no lo vas a poder hacer, guarda que si no estoy yo no lo podés hacer. Sí, ella me recalca como que yo no puedo sola. No podés. Por eso quiere que esté con alguien, pero no soy inútil. Yo puedo sola. ¿Te imaginas una buena mamá? Sí, obvio. O sea, me imagino desde el nacimiento, el jardín, todo, todo, acompañándole.